¡Adiós! Llega el momento, vamos a probar la Playstation 5 por primera vez Como la tengo ahí en el mueble No sé si es la Playstation 5 o un rascacielos Pero lo importante es que me dé diversión Vamos a presenciar un momento histórico Por primera vez vamos a iniciar la Playstation 5 Y vamos a probar la única aplicación que nos deja jugar Que está activa y que ahora mismo os puedo enseñar Si le dais mucho amor Traeré el Marvel's Spider-Man Y una de mis prioridades por supuesto Es mostraros Fortnite en Playstation 5 Dadle conmigo al botón Entramos en la nueva generación La última vez yo no lo escuché Aquí tenéis La bienvenida de nuevo a Playstation ¿Quién está usando este mando? Cgref Botón ¿Cómo? Pulsa la X para seleccionar ¿Cómo? 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 Botón X, seleccionar ¿Qué pasa? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla ahora? Añadir usuario Cgref ¿Cómo que Cgref? ¿Cómo que? ¡Cállate! Pues nada amigos A partir de ahora me podéis llamar Cgref ¿De acuerdo? Todo el chat por favor Cgref ¿Bien? Se me conoce como Cgref Perfecto Entramos en la Play Después de que haya una voz Narrándome todo Inicio de Cgref Inicio de Cgref Joder Oye 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 El narrador Vete a ajustes A quitar el narrador Voy, 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 voy Es esto Velocidad de voz Ah, espérate Que puedo poner la voz Más rápida Y hay diferentes tipos de voces Bueno, esta opción La verdad que yo no me la esperaba Un segundo Rápida 5 Velocidad de voz Lector de pantalla Ajustes Botón Buscar Contenido multimedia Me cago en la puta Estoy asustado Esto es el exorcismo De la Play 5 Tipo de voz Hombre Tipo de voz Hombre Botón Te voy a poner muy lento Háblame lento Y háblame muy fuerte Ay, que te has ido de fiesta Que vuelves con la borrachera Dímelo Esto a lo mejor no le importa a nadie Pero quiero ver la conexión Que es capaz de recibir la Play 5 por cable Yo tengo casi mil megas simétricos en casa Y en la Play 4 yo me acuerdo Que no llegaba a 100 Ni de bajada Ni de subidas Vamos a ver la Play 5 ¿Cuánto recibe? Se enviarán y se recibirán 500 ¡Hostia puta! Amigos, subimos la velocidad Irán más rápidas las descargas Y descarga Dame lo mismo Chicos Que hay una cámara de Sony Ahí se están riendo en mi puta cara Que me acaba de dar 6 megas de carga Oye, de verdad ¿Sabéis lo que creo que está pasando aquí? Creo que tengo la conexión por wifi La voy a intentar poner por cable Un segundito Gente La Play 5 Conectada por cable A una red de mil megas ¡738 de descarga! Lo que te interesa es descargar Las miles de actualizaciones Que meten cada día los juegos Y lo que te hace esperar siempre Por eso de carga Tarda un poquito más Y ahora me da 38 Bueno, pues yo cojo mi carro Y me lo llevo ¡Woo! Chicos y chicas Entramos ¡A la Astros Playroom! ¡Ioy, oy, 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 oy holy! Tengan bienvenidos a la Playroom de Astro Voy a coger el mando y os digo lo que sienta en cada momento Está vibrando, eh Hemos quedado una experiencia para enseñarte de lo que es capaz de hacer tu mando inalámbrico Hostia, el mando está vibrando de una forma muy rara Play 1 Play 2 Con la memory card Playstation 3, PSP, Play 4 VR y llegamos A lo de ahora amigos, te presentamos tu mando inalámbrico A ver Hostia Me ha dado hasta un escalofrío Os digo lo que he sentido, vale, voy a intentar expresaroslo Normalmente la vibración del mando De Play 4, tú la sentías igual en todo el mando Me da la sensación de que este mando tiene vibración Diferente en cada una de las partes Y cuando el mando ha ido haciendo ese efecto Yo la he sentido por las diferentes partes De la mano, esto para mi es un avance Si, me importa poco, porque yo juego sin vibración Pero a lo mejor a vosotros os mola Gatillos adaptativos, que pasa ahora Hostia Que raro me parece esto Tomar por culo Despega, vale, 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 panel táctil Esto es táctil, oh A ver si sabéis lo que voy a dibujar Oh Me acabo de dar cuenta que tengo 8 años, tío, recién cumplidos Sensor de movimiento Epa, 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 epa Ah, esto que tiene 44 tipos de vibraciones diferentes Oh, estoy loco Quiero, amigo, amigo Al final se me cae el mando Es que quería engañarlo, pero no he podido Micrófono Ah, esto sí que me parece top, eh Tiene un botón para silenciar el micro O sea, esto está muy guay ¿Qué más me vas a enseñar? Ya está Hoy, 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 chicos El rascacielos El edificio La consola que te tendrás que salir de casa Para que entre Aquí la tienes Más grande que nunca Y ya está Acabas de entrar, ya no puedes Ah, bueno, que estás dentro de la Play Me cago en la madre que te parió Ah, bueno, chicos Ey, 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 ey Buah, me hace mucha ilusión Que me dejen jugar a esto así de repente, eh Vale, vale, vale Te pillé el doble salto Antes de que me lo digas Y es que yo ya vengo de sitios Oye, mola muchísimo Que te pongan un pequeño minijuego para Joder, estoy un poco asustado, eh Recordemos que estoy dentro de la Play O sea Ah, bueno Ah, que te suelto una hostia Oye, me parece muy guay Que te metan con este minijuego Para empezar, tío Qué guapo Y ahora le doy al cuadrado Y le tiro para atrás O sea, que esto es lo que hay dentro de mi Play O sea, que si yo la desmonto Está esto Qué hijos de p***, tío Los ventiladores Y la cabeza esa No hace ruido dentro, eh Joder No me es Ah, bueno Ah, que dentro de la Play 5 Hay una Play 1 Me estás diciendo esto Plaza CPU Oye, me parece increíble La idea de que te metan Un minijuego Con el que estás descubriendo La consola Laboratorio PlayStation Bueno, chicos Yo estoy de la goya Epa, amigo Déjame pasar ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Ah Estoy flipando Ay, que no me quedan monedas ¿Qué? ¿Que tengo que completar ese puzzle? Ah, se le acaba de ir la p*** la cabeza al juego Vale, 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 vale Ahora entiendo Porque lo que he hecho ha sido un minijuego Pero puedo ir a diferentes partes Como, por ejemplo La refrigeración de la Play Oye, es muy guay Que te inform... Hostia ¿Qué es esto? Y consigo una fiesta del puzzle Ah, estoy loco Ahora mismo Todos O sea, que el objetivo literalmente Es conseguir monedas Y ya está Para ir descubriendo la consola Qué guay, tío Spa Flastibotes Bueno, chicos Está todo pensado Para que lo utilices todo En el mando Los gatillos Enseñarte la consola Mientras aprendes A utilizar el mando Ay, la madre Que te parió Dale, mi pana Ya lo tengo controlado, eh Ahora sí que sí No me gana nadie Eh, 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 eh Me parece increíble Lo que acabamos de vivir Aquí todos juntos ¿Cómo? Ha salido la Playstation 3 Let's go Nuevo artefacto Hostia Pues no es tan difícil Conseguir el puzzle Buah, gente Ahora es como que me apetece Conseguir el puzzle ¡Ah! Que son dos paredes Es esa Y esa Necesitas 96 piezas Para decorar todo esto Tú estás fumadísimo, brother Desde aquí, amigos Desde lo alto De la Playstation 3 Digo que esto me ha sorprendido Y me ha gustado Y quiero conseguir Los dos malditos puzzles Absolutamente enteros Aunque es complicado de la hostia Jungla CPU Y la cantidad Bueno, aquí nos vamos a la Xbox ya, eh Aquí nos vamos A la... Como mola, tío Que cambies así los escenarios Los colores y todo Que guay Estoy como hipnotizado Os lo prometo Y si le doy aquí Hostia, que rápido Y si ahora quiero entrar ¿What? Hostia Si que es verdad que va rápido, eh Si que es verdad que eso que decían De que iba rápido Pues al final yo lo estoy comprobando Y me parece bien Vale, quiero despedirme Iniciando sesión En Playstation Network Y comprobando si me puedo Descargar el Fortnite Esto es lo que yo ahora mismo quiero hacer No puedo iniciar sesión en mi cuenta Necesito que alguien me deje una cuenta de Playstation Porque la mía no puedo iniciar sesión Esto es hardcore Pero es 100% real A ver si me lo coge Pit Y puedo, ¿vale chicos? Un segundo Pit Dime Ponte la cara Dime, tío Estoy en directo, eh Vale ¿Quieres decir algo? Eh, no, la verdad es que no Vale ¿Me puedes dejar tu cuenta de Play, por favor? Hostia, pues no, bueno O sea, en plan Sí, pero ¿tú no te acuerdas de la tuya? Sí Pero me tiene que llegar Un código de verificación al móvil Que es la tarjeta SIM española Y aquí no me va En Andorra Porque no pilla cobertura Estoy en ese bucle Yo no sé cuál es mi contraseña de Play ¿Sabes? Entonces es lo que me raya, bro ¿Puedes entrar a Playstation.com Iniciar sesión ahí Y me pasas los datos Que sean por Discord? Pruebo, a ver Creo que el 94% de la gente Que tiene una cuenta de Play No se acuerda de su contraseña Es increíble A todos se nos olvida Mañana, gente Jugaremos el torneo de Fortnite de Duos Con Ampeterby ¿Vamos a ganar o qué, bro? Vamos a quedar top 2 Top 2 de Europa Porque ¿Quiénes van a ser los primeros? Eh, no lo sé Pero nosotros quedaremos top 2 Me encanta Yo sé que Ampeter Si se toma en serio el torneo Vamos a reventar No, hombre Me han jodido, bro Me han jodido, tío Porque en mi cuenta de Play No puse mi año de nacimiento real Entonces ahora me piden Para rectificar la contraseña Mi año de nacimiento Y creo que no Elegí otro método, vale ¿Veis, amigos? No tenéis que mentir, por favor Bueno, si no puedes Se la pido a otro Me meto al Discord Y ya está Y se la pido a BuzzAttack Yo qué sé Sí, pregúntale a BuzzAttack, por favor Vale, tío Le voy a preguntar a BuzzAttack Es que es increíble ¡Mierda! Soy una mierda, tío Soy una mierda Bueno, tío De nada por darte cuenta Que no te acuerdas de la contraseña de Play Chao, brother Gracias por tu ayuda Venga, nos vemos Como se haga mañana Igual en el torneo Me hago un tupo madre ¡Cinco minutos de llamada! Con Ampeter Para que no se acuerde ¡Joder! Brother, ¿tú me dejarías tu cuenta de Play? Obvio ¡Vamos! Si es que estos son los amigos De verdad Pásamela por aquí por Discord Es simplemente para meterla en la Play 5 Y probar a descargar el Fortnite Pero que no me voy a meter ni nada, ¿sabes? Por privado, ¿vale? Vale, gracias, brother Venga Gracias, brother De nada Gracias, pasa Vete, va, vete ya Vete ya Vale, amigos Me la va a pasar ¡Vamos a ello! Iniciando sesión Lo voy a quitar Porque sale algo raro Nos vamos Iniciamos sesión por primera vez Ahora le va a mear la cuenta BuzzAttack por listo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡El Spiderman, papá! Good Fall Viene media 2K20 Demon Swords ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Está por aquí el Fortnite? Esto, amigos Sí que es una interfaz Incondiciones, amigos ¡Uuuh! Mira, mira, mira Te deja descargar juegos de PS4 Claro, por la retrocompatibilidad Buscar juegos ¿Atentos? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Cómo? ¿Que este juego de PS4 No es compatible con la Play 5? Pero si Fortnite recibió una actualización Para poder jugarse en PlayStation 5 ¿O es que aún el Fortnite No se ha activado para PlayStation 5? Y aquí tienes los juegos de lanzamiento ¡Oh, amigos! Vale, de todos estos ¿Cuál queréis que me pase? ¿Cuál queréis que sea mi primer juego De PlayStation 5? Creo que está bastante claro Pues si le dais mucho amor En cuanto pueda Me dejen y lo tenga Le daremos mucha Pero que mucha caña ¡Y activadme ya el Fortnite, por favor! ¡Activadme ya el Fortnite! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.